Con el objetivo de continuar el desarrollo humano de los jóvenes y adultos nicaragüenses, el Tecnológico Nacional ha puesto a disposición de las familias nicaragüenses la oferta formativa de educación y capacitación técnica y tecnológica para el año 2025 a través de 76 carreras técnicas y 952 cursos técnicos y tecnológicos. Estamos integrando seis nuevas carreras. ¿Por qué integramos seis nuevas carreras? Porque el Inatec brinda una formación gratuita, brinda una formación de calidad, pero además es una formación que parte de las necesidades del territorio. Y desde esa lógica estamos integrando carreras que vienen a potenciar el desarrollo económico y social de nuestro país. En ese sentido, estamos fortaleciendo las capacidades para la transformación, para la transformación y específicamente en el área de agroindustria. Tenemos tres carreras nuevas en el área de agroindustria, hablando de procesamientos lácteos, cárnicos y frutales. ¿Por qué tres carreras nuevas en este ámbito? Porque responden a una necesidad del territorio. Porque vamos a ir a dinamizar la economía de nuestro país, indistintamente de la carrera que ya tenemos actualmente, agroindustria de los alimentos que lleva completas estas capacidades. Concluyó este miércoles la competencia en la disciplina de balonmano masculino con estudiantes de 13 y 14 años, como parte de los Juegos Escolares Nacionales 2024, en donde obtuvo el primer lugar el Colegio Benjamín Celedón, representando a Managua. El día de hoy estamos entregando con todo el espíritu alegre y orgulloso los cuatro primeros lugares de esta competencia nacional. Felicitamos a la comunidad educativa del departamento de Managua, que se ha ganado el primer lugar, el segundo lugar el departamento de Estelín, el tercer lugar el departamento de Granada y por supuesto el cuarto lugar el Caribe Norte. A cada uno de estos cuatro departamentos, nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones por ese esmero, por esa dedicación y por esa disciplina. Pues ha sido muy difícil, pues hemos tenido algunos partidos muy difíciles y algunos muy fáciles, pero gracias a Dios ganamos este, que nos tocó un poco difícil y pues tuvimos la victoria de hoy, de Managua, primer lugar. Como parte de la Estrategia Nacional de Educación en todas sus modalidades, bendiciones y victorias, los subsistemas educativos de Nicaragua profundizaron el tema de la calidad este miércoles en una conferencia desarrollada en la UNAM Managua. El modelo educativo centrado en la persona, la familia y la comunidad nos ha permitido articular, decía un compañero ayer, una cooperación entre los subsistemas educativos de tal manera que, por ejemplo, el eje de calidad estamos trabajando todos los subsistemas de manera conjunta. Vamos a hacer seguimiento, acompañamiento, por ejemplo, a la formación docente en todos los niveles. Por ejemplo, vamos a hacer procesos de inclusión en el currículum de temas como la historia, temas como la lectoescritura y todo eso son procesos que se van a incorporar en todos los currículums del sistema educativo. Este evento corresponde al eje 13, que es calidad educativa, dentro de la Estrategia Nacional de Educación y el principal objetivo es intercambiar experiencias y los principales desafíos para garantizar en el sistema educativo nacional la calidad de la educación. La Universidad Nacional Agraria UNA llevó a cabo una charla con estudiantes de las carreras de Ingeniería en Sanidad Vegetal e Ingeniería Agronómica sobre estrategias para un manejo inteligente de plagas en agricultura sostenible para una sinergia entre bioplaguicidas y conservación de enemigos naturales. Tenemos muy claro como docentes de esta universidad orgullosamente pública el lineamiento número 11 de nuestro Plan de Desarrollo contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. El Plan Nacional de Desarrollo para el Desarrollo Humano que en su lineamiento número 11 establece que nosotros necesitamos, surge la necesidad, valga la redundancia, de nosotros adaptarnos al cambio climático, específicamente en lo que es las plagas como tal. Hoy por hoy el uso excesivo de plaguicidas de origen sintético ha venido a abonar un poco a esa situación de la resistencia de las plagas. Durante estos días las acciones y tareas de prevención contra las enfermedades vectoriales se van a profundizar con el acompañamiento de la comunidad organizada y el Ministerio de Salud. Andamos compañera entregando la cartilla, verdad, para que ustedes junto con sus familias se empapen de todo lo que viene acá, mire cómo evitar el dengue. Pues está excelente lo que está haciendo, verdad, el comandante y la compañera Rosario en mandarlo, verdad, en conjuntos a todos para erradicar ese problema del zancudo, verdad. ¿Cuáles son las medidas que están tomando aquí en su hogar? Bueno, en nuestro hogar botar la basura, poner las botellas boca abajo, lavar las piletas. Bueno, nosotros las familias tenemos que estar pendientes porque tenemos nietos, hijos y tenemos que estar pendientes con el aseo de nuestra casa y también con el aseo de las calles porque eso es lo que tenemos que hacer para que las familias estén bien de salud. Estamos trabajando en la campaña de lucha contra el dengue, verdad, estamos de cara a todas las actividades de prevención, promoción de lo que es la lucha contra el mosquito. Ahorita nosotros nos encontramos visitando, verdad, en acompañamiento con la red comunitaria, nuestros líderes políticos, nuestros líderes del sector, los líderes de territorio, verdad, y también nos encontramos sumando fuerzas con lo que es el personal de los celestes, verdad, que es el personal que se encarga de lo que es la batización, la fumigación, haciendo todas las actividades en conjunto para poder eliminar y erradicar lo que es el mosquito, verdad. ¡Gracias!